Echamos aceite en una sartén. Pochamos la cebolla y la zanahoria. En otro caso aparte ponemos a hervir un huevo. Cuando la verdura esté pochada echamos la carne. La sofreímos un poco. Agregamos sal, pimienta negra y un poquito de tomillo. Dejamos que se haga un poquito la carne y agregamos un buen vino blanco. Te recuerdo que tengo unas cuantas redes sociales, espero que también te suscribas a ellas. Una vez tengamos evaporado el vino agregamos los pimientos rojos asados. Después de un rato el tomate frito. Y después el huevo que pusimos a hervir. Yo he usado masa de hojaldre. Extiende bien la carne y deja un poquito de borde sin cubrir. Pon otra hoja de hojaldre y pliega la masa y cierra bien los bordes. Recuerda suscribirte. Ahora pintamos con un pincel con huevo para darle un toque doradito. Pinchamos con un tenedor la masa para que pueda salir el aire tras el horneado. Ponemos el horno a 180 grados y me traemos nuestra empanada unos 20 minutos dependiendo del horno. Mientras se hace la empanada te quiero agradecer que veas mis vídeos. Eso me anima a que siga haciendo recetas para ti. Pues este es el resultado de esta pedazo de empanada de carne. Espero que te guste, que te animes y la hagas. Déjame en los comentarios que te ha parecido y como te ha salido. Y si le agregas algún ingrediente distinto al mío. Hasta otra.